Mi nombre es Indy Jiménez, soy licenciada en Música, egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hace tres años vengo a los talleres de viola, acá a Pensilvania, a la Escuela Musical Fundación Asesco. Yo en los talleres de viola, que es un instrumento de cuerda frotada, venimos varios talleristas de violín, chelo con trabajo y así hacemos la orquesta de cuerdas frotadas. Es un placer para mí pertenecer a este equipo de trabajo porque es algo que está ayudando no solamente a que los niños aprendan arte y música, sino que está ayudando a que los niños sean más atentos, sean más disciplinados, aprendan a convivir, a compartir, que es lo que creo que le hace falta a la sociedad, que los niños adquieran ese corazón hermoso que a veces necesita tanto la sociedad. Es un proceso muy bonito porque se inicia con niños desde lo básico, desde el nivel número cero hasta ya cuando los niños ya digamos sean tres, cuatro, cinco años tocando. Hacemos talleres individuales y hacemos parciales, quizás son talleres grupales, en donde trabajamos no solo la técnica, sino las obras musicales que están trabajando durante el proceso con la directora de acá de Pensilvania, Sandra, y digamos que colaboramos en ese proceso de formación orquesta al camino. Hola, soy Valentina, soy estudiante en la Escuela de Música, estoy aprendiendo a tocar el instrumento, la viola, y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, yo soy Isabela y todos estos años he tocado la viola a partir de este año. Y pues la viola también lo ayuda a desarrollar más como la inteligencia y acordarse más de las cosas que se hacen de la memoria. Yo soy María Camila y ahí ya hemos aprendido a tocar varias cosas al comienzo de estos meses. Soy María Camila y he entrado este año a tocar viola y me ha gustado mucho porque hemos aprendido a valorar lo que tenemos y a cuidarlo y a respetar a nuestros compañeros. Hola, yo soy Laura Sofía Montoya, desde este año estoy tocando la viola y eso nos ayuda a hacer más habilidades y me ha gustado mucho por lo que nos ayuda mucho. Mi nombre es Ana Alejandra, estoy en la Escuela Musical Acesco, yo toco el instrumento, la viola, me gusta tocar la viola porque a uno le enseña más habilidades, le enseña a uno la concentración y a uno lo trata muy bien acá en la escuela. Dos, uno, dos, tresera, dos, suena a la edad, dos, tresera, dos, tresera, dos, dos, tresera, dos, dos, dos.